Cumbia bonita mi amor Eso Sabor para ti Amor Escucha mi vida, esto es para ti Cumbia bonita Esta cumbia bonita es para ti mi corazón Una noche de luna yo la escribí con mucho amor El primer beso que te robé me ha cautivado no sé por qué Nacé ni cuando me enamoré de esta esperanza, de este querer Cumbia bonita mi amor es para ti, yo te la entrego con amor Cumbia bonita mi amor, es para ti, yo te la llevo con sabor Cumbia bonita mi amor, es para ti, yo te la entrego con amor Cumbia bonita mi amor, es para ti, yo te la llevo con sabor Cumbia sabrosa Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Chacoteando el vendaval se estremecía E impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Seguro Cachoneando la de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Y este amuleto es para ti mi vida Gózalo, rico Ay, 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 ay Sabor, sabor Así Cuando vengas de la India Te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires Jamás ni nunca pierdas el respeto Así Lo llevarás en tu cuello Colgado y vistoso Atado de un negro cordón Y verás que soy tu suerte Que ni con la muerte Se podrá borrar este amor Y si algún galante viene Te preguntaré ¿Cuál es el motivo? Francamente tú le dices Que esa es la consigna De tu prometido Y entonces Si en verdad me quieres Te pones Mi humilde amuleto Entonces Si en verdad me quieres Te pones Mi humilde amuleto Pero que cosas tienes Marilú Riga Así Pídeme lo que tú quieres Mi amor Que te lo daré No es mucho lo que yo tengo Pero siempre trataré Así y así De darte lo que tú pidas Aunque a mi alcance no esté Todo mi vida Sacrificaré mi vida Pero no te fallaré Pero no te fallaré ¿Qué cosa es la que tú pides? Marilú Ay no sea tan exigente Marilú De haberme lo imaginado Marilú Ay que va a pensar la gente Marilú ¿Qué cosa es la que tú pides? Marilú Ay no sea tan exigente Marilú De haberme lo imaginado Marilú Ay que va a pensar la gente Marilú Eso Marilú Este tema es para ti ¿Cómo? Así Pídeme lo que tú quieres Mi amor Que te lo daré No es mucho lo que yo tengo Pero siempre trataré De darte lo que tú pidas Aunque a mi alcance no esté Sacrificaré mi vida Pero no te fallaré ¿Qué cosa es la que tú pides? Marilú Ay no sea tan exigente Marilú De haberme lo imaginado Marilú Ay que va a pensar la gente Marilú ¿Qué cosa es la que tú pides? Marilú Ay no sea tan exigente Marilú De haberme lo imaginado Marilú Ay que va a pensar la gente Marilú Bueno, bueno Marilú Así a gozar Como tú sabes Rico Castiga la castiga A ver me gusta ¿Qué cosa es la que tú pides? Marilú Ay no sea tan exigente Marilú De haberme lo imaginado Marilú Ay que va a pensar la gente Marilú ¿Qué cosa es la que tú pides? Marilú Ay no sea tan exigente Marilú De haberme lo imaginado Marilú Ay que va a pensar la gente Marilú Esto se acaba Y estos son los picaflores Que se van Así Para todo el mundo Arriba los picaflores A la pista Sí Ay señor No me diga nada No me diga nada Bueno, bueno Ahí va Eh Óyeme que me voy Ahí va Sí Perdone señorita Yo quisiera saber ¿Por qué está tan solita? No le da miedo a usted Permítame un momento Me voy a presentar Al ladito suyo Vamos a platicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber Busco una novia Y usted me gusta Y usted me gusta Yo le voy a gustar Cuidado con el bichito mi amor Que te va a picar Y es el arriba de los picaflores A la pista Sí Cuidado con el bichito Cuidado con el bichito Cuidado con el bichito El bichito del amor Cuidado con el bichito Cuidado con el bichito Cuidado con el bichito El bichito picador Te pica este bichito No te va a salvar Ni Dios Pues te deja tolondrado Igualito que un robot Y deja tan atontado Que ya ni sabe quién sos Así Mátalo si ves que el bicho Te quiere picar a vos Cuidado con el bichito Cuidado con el bichito Cuidado con el bichito El bichito del amor Cuidado con el bichito Cuidado con el bichito Cuidado con el bichito El bichito picador Todos cantaban, todos bailaban En el cumpleaños de José Y amanecieron al otro día Fue en el cumpleaños de José Pero pasaba desapercibida La ausencia de Doña Lola Cuando en un momento dado Un invitado a tu ¿Y qué pasó? Ah sí, pero ¿qué pasó con Doña Lola? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A Doña Lola le dio un patatús A Doña Lola le dio un patatús Al todo socorrerla un tumulto se formó Si la música seguía Doña Lola se moría ¿Y qué pasó? A Doña Lola le dio un patatús A Doña Lola le dio un patatús A Doña Lola le dio un patatús Son solteras, lindas, feas, checas, flacas Sabidos que no perdonan Rubias, gordas, altas, bajas, casaditas Son solteras, lindas, feas, checas, flacas Cuando se pone a querer Nadie lo puede parar Y no hay ninguna mujer Que lo pueda conquistar Cuando se pone a querer Nadie lo puede parar Y no hay ninguna mujer Que lo pueda conquistar A Doña Lola le dio un patatús A Doña Lola le dio un patatús Con un abrazo nos vamos a parrandear Agárrame de la mano Y te tomo en la cintura Con un beso y un abrazo Nos vamos a parrandear Moviendo los brazos Las piernas también Tus caderas tiemblan Con este va y ven Moviendo los brazos Las piernas también Tus caderas tiemblan Con este va y ven Ay, ay, ay Con la computadora Para ti mi amor Y es el arribo De los picaflores Ha inventado la gente La computadora En pleno siglo XX Está de moda Que bueno, que bueno Que buscan cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Computame, computame, computadora Computame la chica Que le adora Si hayas una roda Eso no importa Si encuentras una flaca En buena hora Parece brujería La computadora Te hayas con familia En media hora Una mujer amable Y aguantadora Una mujer estable Y rendidora Computame, computame, computadora Computame la chica Que le adora Si hayas una gorda Eso no importa Si encuentras una flaca En buena hora Computame, computame, computadora Computame la chica Que le adora Si hayas una gorda Eso no importa Si encuentras una flaca En buena hora Computame, computame, computadora Computame la chica Que le adora Si hayas una gorda Eso no importa Si encuentras una flaca En buena hora Computame, computame, computadora Computame la chica Que le adora Si hayas una gorda Eso no importa Si encuentras una flaca En buena hora Gracias.